¿Qué tal compañeros? La mejora continua es una de las principales características de nuestra organización. Constantemente las dependencias y estaciones realizan esfuerzos para potenciar dichos procesos de mejora. Hoy queremos comentarles acerca del gran trabajo que realizan día con día los compañeros del Área de Bienes Institucionales, quienes desde el año 2021 han implementado una serie de mejoras que han permitido a la organización un ahorro considerable. Pero que sean nuestros mismos compañeros los que nos comenten acerca de este proceso. Hoy les voy a comentar un poco de un trabajo que hemos venido desarrollando con relación al equipo de protección personal, el cual se ha trabajado para que este sea aprovechado al 100%. Algunas veces o anteriormente se hacían cambios de equipos por algún daño que él presentaba. En la actualidad se analizan y se llevan a reparar. También comentarles un poco el tema de los costos que es muy importante. A la fecha hemos reparado 285 piezas que si hoy las hubiésemos comprado representarían una suma de 112 millones de colonias. Entonces el costo es bastante representativo. Estas reparaciones tienen una ficha técnica y un control para cada equipo. Esto nos permite evaluar cada vez que a un equipo se le hace una reparación, saber cuántas veces se le han hecho invasiones para no incumplir el tema de la norma. Hola, mi nombre es Fabricio Garita. Yo me encargo básicamente de lo que es la selección de los equipos, de analizarlos, ver los daños y valorar qué se puede reparar y qué no. También un poco de lo que es el lavado y para devolverlo al bombero en óptimas condiciones. El trocaleado consiste en una máquina láser con un sistema en la computadora. Entonces se marca el equipo. Es básicamente marcarlo y que no se borre, digamos, con el fuego, con el agua y se puede llevar un control más del equipo que se entrega. Bueno, básicamente en este equipo se analiza que las cintas reflectivas estaban sueltas, desprendidas. Entonces se mandan a reparar. También por acá había un hueco en la capa. Entonces también se analiza que no sea más de 10 centímetros y se puede mandar a reparar. También se realizan los broches y los ganchos, que todo funcione. Es parte del análisis que se hace y si se puede enviar a reparar o no. En definitiva, mejoras significativas que nos permiten optimizar los recursos y darles un uso más eficiente. Instamos a todas las estaciones y dependencias a que nos compartan sus ideas innovadoras en beneficio del bienestar de todos los miembros del Benemérito Cuerpo de Bomberos. En Bomberos de Costa Rica, amamos lo que hacemos y cuidamos lo que usted ama.